¿Qué, qué es este video bien? Ulalume123 dice que Mándale un saludo a mi compa LMR Y al pichu que están viendo Tus trinc Cara de gato sonriendo con ojos de corazón 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 Cara con lengua de dinero 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 Cara lanzando un beso Cual darnuncios de adiro cabrón Ya duelling las cajas que prometiste Por venir mi uri Para que no digan la NI Gerardo095 dice que te avientes un temido en corto como la puta que eres Efrenluno dice que me van a ir muy low luego Gracias John202 Si lo dice que hoy gano Twitch señores Bebequesito gracias Hoy gano mas pa avisar que los streams de Gabriel yo llevo dos meses suscrito a este canal de corazón roto corazón roto corazón roto Y acabas de empezar hoy cuantas cajas nos das a los pendejos como yo que llevamos pagando desde hace rato ya San Andres Se venderé y dice que Mamo A ver mira yo no me la voy a andar jugando Van eterno van eterno No se burlen de mi abuelito Urielito quiere calarle a esto de los streams Cara mendigando cara mendigando Rompí mi silla wey Por millonésima vez Rompí mi silla a la verga A ver esperarme tantito Morfus Muchas gracias por la sub No fue por gordo No fue por gordo Y ya somos 17 mil espectadores Es neta muchas gracias por todo wey A la verga A la verga nunca en mi vida wey creí que arrebasaría los 10 mil Ahora casi 20 mil Enibody dice que Este es lo primero que quiero hacer Esto es lo primero que quiero hacer Son 17 personas pendejo Aprender a learn ya Que habla este verga Que chula uno dice que Has corazón roto Corazón roto Corazón roto Corazón roto No son 17 mil Son 17 millones Son 17 millones No seas corazón roto Esto lo hago Por el dinero Por el dinero Ay Y está bien chido Porque vi a elefantes e hipopotamos Y no puede evitar pensar en lo igual de gorda Y pesada que esta tu madre Cuando se sienta en mi corazón roto Corazón roto Corazón roto Ataco un tyron Ataco un tyron Urigol que bueno que ya te estén mirando 2000 Ojalá algún día recuperes a las 5000 personas reales Que te miraban en IMU Televisión Cuando eres fan del Uriel Si wey pero El Uriel tiene la lore más interesante wey Si pero el Uriel tiene una lore más cabrona wey Tichula uno dice que Soy yo y no me escondo Con que así se siente wey Emilio dice que El Uriel Que me lloro estoy viendo Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Sois aro wey Se acabo Esta era la ultima misión wey Se acabo señores Se acabo Later on We spread out take the whole hood back You already spread out fat man Let's play Let's see what you got poor child Seeing my homie What's up with you? Shit is beautiful Teased on a lesson Fuckin' What the fuck is this man? I'm always dead Grrr dame cuca se pone a girar epicamente Me gustan guion bajo las gorditas It's moving time El ratas continuo dice que Ese camillo naco De gotito lecherito MMMMM Que rico mamá pinga Jamoncito Gracias What the fuck? What the fuck? Oh my god What the fuck? Se mamaron A la verga Se mamaron It's moving time Se mamaron Se mamaron De funny Pero que hora es wey? Voy para allá Voy para allá sweet Puta madre Por donde cruzo Ah que pendejo Era por allá Aguada sweet Yo corriendo bien emocionado A chupar pito de nuevo La colmena cuando ve un nepe sin corazón Roto, corazón, roto, corazón Roto What? What the fuck? Oh man Pero no le di importancia Traiganle unas texturas Al CJ Y se le acabaron Ah Traiganle unas Unas texturas Al San Andreas Aguarda sweet Voy para allá Voy para allá sweet Puta madre Por donde cruzo Ah Ah que pendejo Era por allá Aguada sweet Yo corriendo bien emocionado A chupar pito de nuevo La colmena cuando ve un nepe sin corazón Roto, corazón, roto, corazón Roto Pablo Dice que Te acuerdas cuando jugaste el GTA Con una morra Cara gritando de miedo Cara gritando de miedo Cara gritando de miedo Eres el chapo De los stream Güey Porque un mod se llama Galaxy Note Porque uno de los trucos Se llama Galaxy Note